When you try your best, but you don't succeed When you get what you want, but not what you need ¿Tipo de sangre? Cero negativo No nos queda en la ambulancia Tiene que haber en alguna hora, me llamo al hospital Ya voy Hospital Carlos III, dígame Ambulancia 026, necesitamos sangre cero negativo, urgente No nos queda aquí tampoco, no hay suficientes donantes Pero no puedes sobrevivir sin una transfusión Lo siento, no hay nada que podamos hacer Dona sangre, salva vidas